Me enteré de la Ruta Estel gracias a unas convocatorias, invitaciones por parte del coordinador de la sede, a unas capacitaciones y formación en tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas experiencias significativas se han convertido en algo extraordinario, algo innovador, utilizando los recursos tecnológicos. Vamos a escuchar con mucha atención el siguiente cuento. Este cuento tiene un personaje principal que espero que les deje una enseñanza y conocer nuevos amigos, nuevos animales y todo lo que nos puede llegar a sorprender. Vamos a trabajar en compañía de todos los papitos. Espero que todos los papás también estén ahí compartiendo con los niños esta experiencia tan significativa. La idea de convertir los cuentos en animaciones nació de un proyecto en la Universidad de Pamplona con una compañera y gracias a la Ruta Estel se integró lo que es la parte de audio con animación. Porque como docentes enfrentamos el desafío de actualmente, este tiempo de pandemia, poner a prueba nuestros conocimientos en las tecnologías para continuar con el proceso educativo de los niños y poder hacer estrategias lúdicas y pedagógicas para que los niños puedan comprender este nuevo mundo de conocimiento que es tan bonito, tan interdisciplinario, transversal con todas las áreas y que se manifiesta en esta era de la globalización. El aprendizaje nunca termina y más para un docente que siempre está en contacto directo con los estudiantes y motivándolos a aprender día a día.